No, 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 no. Ni chairos ni fifís. Por favor, que las elecciones del pasado 6 de junio no sean utilizadas para realmente terminar de consumar la división que algunos buscan se dé en nuestro país. La de la clase alta y la de la clase baja. Los ricos contra los pobres. Y luego si analizamos cómo quedó constituida la Ciudad de México después de estas elecciones, algunos podrían reforzar esa idea de que efectivamente los ricos están contra los pobres o los de la clase media o los ingenieros, los licenciados, aquellos que son manipulables, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. Amiga y amigo, quiero que se abra mucho más. En el resto del país no hubo tal división. Eso significa que allá en la Ciudad de México se implementó un castigo a las izquierdas que no están haciendo bien su trabajo. Pero fuera de la República, allá en el interior, dirían otros, las derechas, los que votaban por el PRI, por el PAN, por el PRD, le dieron su confianza a las izquierdas. Pero para acabar pronto te voy a poner un panorama que muy pocas veces te lo dicen tan claro. Bueno, la clase media y alta sí se han visto beneficiados por la clase política, la que ahora están castigando a través del voto. Pero amiga y amigo, los que son de la clase media hacia abajo y que muchos de ustedes sí verán este video, también déjenme decirle que con las políticas públicas, los mandatos desde el centro del país o desde donde sea, con el logo guinda, también siguen siendo afectadas. La pandemia te afectó, la economía te afecta, la inseguridad te afecta. Entonces, primero los pobres y los ricos después. No, amiga y amigo, tenemos un presidente constitucional de las mexicanas y los mexicanos. Y aquí el suelo está parejos para todos. Todos, aunque diga el presidente, somos aspiracionistas. Todos aspiramos a tener una mejor calidad de vida. Desde el más pobre hasta el más rico. Se puede, siempre se puede más. ¿Coincides o no conmigo? Soy Michelle Rivera para Zona MLC.